Aguascalientes tiene que cambiar, por eso te propongo, de entrada, cero impunidad, para que realmente no exista el famoso refrán de tapados los unos a los otros. Pero Aguascalientes necesita cambiar, y para ello necesitamos hacer profundas transformaciones en la materia económica. Economía para jóvenes emprendedores, para que hagan su trabajo y no se intenten manipular. Financiamiento, te vamos a llevar de la mano durante los primeros 3-4 años hasta que seas sólida como empresa de futuro. Una mejor sociedad, una sociedad participativa, una sociedad exigente, una sociedad que proponga, una sociedad que realmente se le pueda poner al frente a la clase política para exigirle todas las promesas.